La información que yo tengo es que él está bien, digamos, él se internó por un problema, una tos, una tos persistente, que aparentemente tiene algún origen bronquial, y el médico, efectivamente, el médico de guarda cuando lo vio le sugirió hacerse el chequeo. Escuché hoy yo, lo escuché hoy hablando con algún audio de él y se lo escucha realmente bien. Así que la información que tengo es que está bien y que efectivamente lo que tiene es, digamos, esa tos persistente y esta decisión de hacerse el chequeo. Vi allí que andaba dando vuelta alguna información sobre un posible tromboembolismo pulmonar. La información que todavía no tengo que nada de eso ha ocurrido. Él creo que tuvo un antecedente hace unos años, en el 2009, de un cuadro así, porque además su madre tiene algún antecedente de trombofilia. Pero en este momento él está bien. Lo que ocurre es lo que sucede siempre, ¿no? Es decir, la falta de información oficial. Una vez la dirigencia política argentina aprenderá esto, ¿no? Que la mejor manera de, digamos, aventar rumores y demás es efectivamente dar información oficial. Y cuando se trata además de un candidato a presidente, esto es mucho más importante aún. Y obviamente cuando no se da información en forma oficial y además cuando los médicos, esta costumbre de no hablar, los médicos de candidatos y presidentes, cosa que debo decir, en el caso de Macri ha sido distinta, la actitud de la doctora Salver, es un generador de rumores permanentes. Así que la información que les doy, que es la información que me dan las fuentes con las cuales hoy hablé ahí en el Otamendi, es que está efectivamente bien, es que se está recuperando de esa top molesta que tenía y que está en un proceso de hacer un chequeo completo que efectivamente lo va a llevar a 48 horas, porque entiendo que puede haber algún chequeo también colónico y demás, que eso lleva a una preparación y por eso la necesidad de estar internado. Nelson, Nico, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo te va, querido? Bien, es muy importante lo que vos acabas de comentar de la salud de los candidatos a presidente y después de los presidentes. Están informando bien, por lo menos todavía no son oficialmente candidatos, ¿no? ¿Cómo es en otros países? En Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos los candidatos tienen necesidad de tener una ficha médica que es de acceso público y vos la conoces y efectivamente eso lo puede conocer cualquiera. Y siempre recuerdo que el caso más relevante fue en el año 2008, la campaña de... Ahí fue la campaña, ¿se acuerdan ustedes? de Obama contra McCain. McCain tenía sufrido un linfoma de Hodgkin, había sufrido, que es una enfermedad de tipo cancerosa, que en muchos casos tiene cura, y él debió enfrentar esto y esto debió hacerlo público y durante gran cantidad de entrevistas le preguntaron cuál era su estado de salud, cómo había sido su tratamiento, cómo estaba, y los médicos de McCain debieron dar, digamos, una explicación y un parte médico oficial y público para saber si él estaba en condiciones en principio de hacer la campaña y segundo de ser ni más ni menos candidato presidencial. Claro. Es interesante eso, ¿no? Tal vez, como decías vos, los candidatos argentinos, ojalá lo entiendan primero de la información pública. Y después la última pregunta. ¿Tan dura es una campaña electoral que un candidato, precandidato como Alberto, se tiene que hacer chequeos así generales? Sí, una campaña... ¿Tanto afecta al poder? Una campaña electoral es algo muy duro, Nico. Está muy bien que hagan la pregunta, ¿no? Porque a veces no hay una idea de lo que... Una campaña electoral, vos... Mira, hay una... Esto siempre a mí me gusta abundar en la historia, ¿no? Cuando fue la campaña electoral de Roberto Marcelino Ortiz, el presidente que sucedió a Agustín Justo en 1936, Ortiz sufría de diabetes. Y la campaña electoral, por supuesto, fue de un desorden absoluto, porque en la campaña electoral los candidatos comen a cualquier hora, comen cualquier cosa, tienen que aparecer comiendo en cualquier lugar para simpatizar, ganar simpatías y demás. El deterioro de su salud fue tan enorme, tan enorme, que fue un predisponente para las complicaciones que después tuvo durante la presidencia, que lo llevaron a quedar ciego y abandonar la presidencia. Así que una campaña electoral es algo realmente muy duro para cualquier persona, para cualquier persona que enfrente el desorden, que sería más allá del estrés, de la candidatura y demás, el desorden de vida que eso significa. Claro. Y después el poder, lo mismo, o peor. Absolutamente. Vos mirá la cara de los que tienen poder. Vos mirá la cara de Macri. Sí, Durán Barba suele decir que para un presidente un día son dos días. Pero efectivamente, así como después está el efecto una vez que pasa, ¿no? Vos fijate en el rostro de Macri. Obama, Obama ahora se lo ve mucho más rejuvenido que cuando fue presidente. Así que el poder enferma, eso es una cosa, digamos, es casi axiomática.